Presionó Estrada y Pateos y Fuentes. Sí, son bien primitivos estos salvarodeños. Mire que les regalaron todas las zonas centrales. Y acá se equivocan, reciben, pero muy dirigidos. Ecuador llega, el equipo centroamericano no ha llegado ni una sola vez. Nosotros llegamos y nosotros podemos hacer el primer gol. Con tu plan móvil. Bueno, estaba listo. Ya era el cuarto córner que estábamos cobrando nosotros. Y mire que se pierden las marcas. Son bastante rudimentarios estos salvadoreños. Ecuador tiene los conceptos futbolísticos de lo que hoy es llegar en estos tiros de esquina. Y le falta un poquito más de seguridad ya en el área. Porque hay una distancia enorme entre nosotros y ellos. Ellos son realmente un equipo que tiene problemas hasta para poder llegar. Premio Ecuador, doctor. Claro, le llega por todos los sectores. No tiene salida el equipo salvadoreño. No ha llegado en una sola ocasión. Nosotros ya estamos cansados de llegar. Viene el segundo en cualquier momento. Desde el mismo banderín donde vino el primero. Vamos a ver si... ¡Vamina! Una tromba caliente, doctor. En la garganta que cantamos el segundo. El segundo, el cuarto. Ya mismo lo vamos a cantar. Porque no tiene rival Ecuador. Mire que alcanza a tocar con la justa. Se lo quiero. Pero no llegan ellos. No pueden salir. Nosotros los tenemos embotellados. Nunca he visto un equipo que nos enfrente así. No tienen salida estos salvajes. Estamos de alivio hoy. Estamos de alivio. No porque son hoy, por así decirlo, son locales. Porque el escenario deportivo está prácticamente plagado de hinchas de El Salvador. Que justamente van a apoyar a su selección. Todas las zonas, esos estados del sur, de Estados Unidos, son llenos de centroamericanos. Porque en lo que veníamos a buscar, no lo necesitamos. No necesitamos robarle la pelota. Ellos la regalan. Ok, así lo dice. Están los dedos de la mano para cortar los córneres que hemos cobrado. Y no tenemos sino 30 minutos. Muy bien. Tiren, tiran a donde caiga la pelota. ¿Qué pasa, doctor? Oiga, lo único que hemos tenido. No, y estos están prácticamente fuera del mundial. Porque ellos solamente tienen tres cupos y medio. Estos no tienen ni la repeta. Muy bien. Pero Romero. No se apura para sacar Romero. No se apura para sacar Romero. Quisieran es que ya se acabara el partido. Están viendo lo que les está pasando. Oiga, no tienen... No tienen fútbol. Bueno. Hay jugador fuera de los 45 minutos. Y empató El Salvador en un abrir y cerrar de ojo. Ya no lo veo ni lo escucho reírse, doctor. ¿Cómo me puedo reír si nos está un equipo poco menos que de inválido empatando? Solo con Goldenberg. Y ojo que ya a los borrachos de los espectadores se les fue la borrachera. Y ahora ya están en felicidad. ¿Qué están haciendo, mi doc? Debería de haber cuatro. ¿Pero? Ahí, en el momento de repartir los cuatro, es que no me meto. Cuidado, van a ser en contra mí. ¿Qué?